A mí me toca hablar de turismo. Machu Picchu, más que una ciudadela. Les pido, por favor, levanten la mano quienes nunca han estado en Machu Picchu. ¿Quiénes no conocen Machu Picchu? Bueno, como es obvio, la gran mayoría de las personas que están acá conocemos Machu Picchu. ¿Pero qué conocemos de Machu Picchu? Conocemos una pequeña ciudadela en la cumbre de una montaña. Yo los quiero invitar a ver un Machu Picchu muchísimo más grande, mucho más importante. Un Machu Picchu que comience a orillas del río Vilcanota y termine en lo más alto de las cumbres. El año pasado, acá mismo, hablamos de qué es lo que está sucediendo en el turismo, pero qué es lo que está sucediendo principalmente en Machu Picchu, que es el ícono del turismo en el Perú. Machu Picchu está colapsado. La mayoría de días de temporada alta, en Machu Picchu no entra una sola persona más, colapsado. Pero adicionalmente a esto, nuestro gobierno viene promocionando el turismo muy bien a través de PROM Perú. La empresa privada, la empresa pública, seguimos haciendo inversiones importantísimas. Hoteles, todo tipo de infraestructura. Quizás la más importante es el aeropuerto de Chincheros. No todos han escuchado que pronto comienza la construcción del super aeropuerto de Chincheros en Cusco. Cientos de millones de dólares en un nuevo aeropuerto. ¿Para qué? Para triplicar, cuadruplicar, quintuplicar el número de turistas hacia Cusco. Y obviamente, todos estos turistas quieren ir a Machu Picchu, pero en Machu Picchu, ahorita, en Machu Picchu ya no entran más personas. Desde el año 70, se crea este modelo de gestión y desde esa fecha hasta el día de hoy, se sigue utilizando este mismo modelo. Esto trae dos principales problemas. Hay muchísima más gente. Hace 40 años, 30 años, iban 300 turistas al día a Machu Picchu. Hoy día, tenemos días que tenemos más de 3.000 turistas al día en Machu Picchu. Y además, como es obvio, todo ha cambiado. El interés de los turistas también ha cambiado. Hace 30, 40 años, la gente venía a ver Machu Picchu principalmente por un tema arqueológico. Hoy día tiene muchísimos intereses distintos. Culturales, hay bird watchers, la gente quiere hacer deporte mientras hace turismo. Tenemos infinidad de nuevos intereses. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un Machu Picchu muchísimo más importante, muchísimo más grande, pero tenemos que hacer un Machu Picchu totalmente sostenible. Y hay cuatro temas que quiero tocar. Uno de ellos, sumamente importante, es la satisfacción del turista. La gente viene de todas partes del mundo, desde muy lejos, a ver esta maravilla que tenemos. Y en los últimos años, de acuerdo a los estudios que hace el Ministerio y PROM Perú, la satisfacción del turista ha venido decayendo. Y eso es sumamente grave para este sector. Necesitamos una participación local muy activa de las autoridades y, por supuesto, de las personas que viven a Aguascalientes. Este recurso, esta maravilla que tenemos, tiene que durar para siempre. Tenemos que proteger este recurso y, por supuesto, también seguir haciendo buenos negocios con lo que es el turismo. ¿Cómo llevamos al Machu Picchu del siglo XXI? Voy a contarles qué es lo que hemos podido avanzar en este año. Para esto hemos trabajado de la mano con tres ministerios. Hay tres ministerios que trabajan directamente con el turismo. Por supuesto, el Ministerio de Turismo, muy bien representado. Acá tenemos a nuestra viceministra, que siempre nos acompaña. Muchas gracias, María Carmen. Al Ministerio de Cultura. Gracias al Ministerio de Cultura, realmente hemos podido hacer cambios que nunca antes se habían hecho. Y también al Ministerio del Ambiente. Obviamente, también trabajando con los gremios, principalmente con la Cámara de Turismo de Cusco, con la CARTUC. Con todos ellos hemos podido lograr algunos importantes avances. Sin lugar a dudas, el más importante de todos, porque esto comienza a cambiar lo que va a ser la visita a Machu Picchu, es este nuevo centro de visitantes. Todas las personas que visiten Machu Picchu van a entrar por este nuevo centro de visitantes. Va a estar ubicado en la parte de abajo, pasando el puente de ruinas, al costado del río, un sitio muy bonito, con una arquitectura que se adecua muy bien a la zona. Además, por primera vez vamos a poder informarle a los visitantes qué es lo que van a ver. Ya no van a escuchar una cantidad de cuentos distintos. Hoy día le vamos a poder informar a la visita qué es lo que van a ver. Y lo que vamos a lograr con eso es que muchísimos de estos visitantes ahora van a ser nuestros aliados en la conservación. Porque van a saber, no solamente qué van a ver, sino qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Entonces, creo que esto es uno de los principales cambios que vamos a comenzar a ver muy pronto. El concurso ya se ganó, esta es la arquitectura ganadora, y la construcción comienza en el 2015. Hemos hablado de un Machu Picchu mucho más grande, mucho más importante. Hoy día estamos utilizando solamente 7 hectáreas del parque de Machu Picchu. El parque tiene cientos de hectáreas y solamente utilizamos 7. Hoy día utilizamos menos espacio que en el año 70. Encima nos han ido reduciendo. Bueno, lo que vamos a hacer, y ya comenzó, vamos a comenzar a utilizar en esta primera etapa 70 hectáreas. Pasamos de 7 hectáreas a 70 hectáreas. Y hemos incluido dos nuevos caminos. Acá están viendo un camino maravilloso, además labrado en piedra, es un camino inca, por supuesto, que nunca se ha utilizado. Acaba de ser terminado de limpiarse y el día de ayer recibió a su primer grupo. 23 turistas norteamericanos ya hicieron este camino y el feedback que tenemos de ellos ha sido espectacular. Han sido acompañados además con una persona de nuestro grupo que es justamente el presidente de la Cámara de Turismo de Cusco. Este es el camino en Caracay. Y este camino, aún más bonito, es el camino de las fuentes ceremoniales. Es un camino que comienza, si ven la andenería de abajo, comienza muy abajo. Uno se demora entre dos horas y media y tres horas para llegar desde donde inicia el camino hasta Machu Picchu. Esto ya está listo, ya comienza a funcionar. ¿Ustedes imaginan lo que van a poder ver los turistas utilizando este camino? Van a poder justamente ver lo que hoy día no puede. Van a ver naturaleza, van a ver fauna. Como está intacta, nadie lo ha usado. Nunca lo han usado. Desde los incas que esto no se usa. Ni siquiera Jaira Mijan lo usó. Esto nadie lo usa hace cientos de años. Entonces, con esto estamos ampliando muchísimo el espacio de Machu Picchu. Algo que sí hizo este plan de los 70's y lo ha hecho muy bien, es una concentración espantosa en la mañana. 85% de los visitantes van entre 6 de la mañana a 12 del día. Más de 2.500 personas en algunos días están totalmente concentrados en la mañana. Bueno, a partir de ahora vamos a tener dos tickets. El ticket de la mañana y el ticket de la tarde. Y, obviamente, el ticket de la tarde va a tener una serie de incentivos porque lo que queremos es hacer un balance para descongestionar rápidamente Machu Picchu. Otro de los grandes atractivos es el Camino Inca. El Camino Inca es famosísimo, que todos conocen, pero el Camino Inca tiene limitaciones. Solamente 500 personas al día pueden estar en el Camino Inca. Y de las 500 personas, 200 son los porteadores, que son las personas que nos ayudan con el equipaje, las carpas, la comida. Bueno, a partir de ahora, esos 200 porteadores van a dejar el Camino Inca un día antes de terminarlo. Y van a entrar 200 nuevos visitantes. Con lo cual, en vez de tener 300 visitantes al día, vamos a tener 500 visitantes al día. Esto ya está listo. Con esto termino. Bueno, tenemos que comunicar a Machu Picchu. Machu Picchu está muy mal conectado, mal comunicado. Y además, Machu Picchu estuvo muy bien comunicado cuando fue construido por Pachacútec. Esta ciudadela estaba perfectamente comunicada con todo el imperio. Hoy día, para llegar a Machu Picchu, principalmente usamos un tren que es una misma ruta. Entras y sales por el mismo sitio. Subes con el óleo por el mismo sitio. El turismo necesita circuitos. Y acá no tenemos circuitos. Si nosotros queremos que el turismo crezca en este país, tenemos que hacer un cambio tremendo en Machu Picchu porque todos quieren ir a Machu Picchu y tenemos que devolverle a Machu Picchu la conectividad que tuvo antes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.